Oremos, concédenos Señor, sancionado del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la reflexión actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que tú eres reina por los siglos de los siglos. Gracias. 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 ¡Vamos por favor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gloria al Padre, al Hijo y a los pies de San. Viva eso sacramentado. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a un cuento del Señor. El pueblo en marcha. El pueblo en marcha es un CAN. Peña si para que será el pé sobre la palabra. Sheba proteins en losgosono, ETA. ¡Vamos! 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 Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, 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 en piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.